Hola a todos mis corazones, hoy estamos aquí con la parte número 2 y a mi le encantó lo que puse aquí en el ascensor, entonces voy a prender aquí las luces, ay, a mi no te quedes ahí dentro, ya, entonces pues aquí todavía es temprano, acabamos de cenar, pero a mi me dijo que si quiere meter a la piscina. Bueno, me quedé allá, entonces yo le dije que pues está bien, entonces nos vamos a meter a la piscina, nos vamos a poner los vestidos de baño y nos vamos a meter a la piscina. Y ya estamos aquí nosotras, todos los dedos los dejé durmiendo y yo me voy a salir aquí con el súper bendísimo es el que está haciendo. Entonces ya nos vamos a meter a la piscina. Ay, listo, ya jugamos un buen rato en la piscina y ayer los dos estamos exhaustos. Y a mi está que se duerme aquí en una vez, ya nos vamos a la semana. Ay, esto no está muy fuerte, no puede ser posible, yo los dejé aquí acostados, no estoy por ningún lado, a ver, a ver, a ver, a estar ni, ni en la cama, ni, 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 ni en mi habitación, ay, ay, me va a dar algo. Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer, los vestidos se aparecieron, los vestidos se aparecieron. Bueno, pues vamos a ver, primero que tenemos que poner otra ropa para salir a buscarlos. Bueno, pues nosotros vamos a ir a buscarlos a ver dónde podrían estar. Estamos aquí en la planta del hospital, en la planta de bebés y estamos súper nerviosos porque aquí es donde recogen a todos ustedes que pueden estar en la calle, entonces aquí los pidan. Y vamos a preguntarle a una de las enfermeras a ver si para qué están nuestros bebés. Buenas tardes, nos preguntamos si se han llegado a los bebés. Nosotros ponemos a muchos bebés, pero no sé cuáles pueden ser los suyos, vengan, aquí los ponemos. Ay, sí, eso son nuestros bebés, ay, los extrañé mucho, chiquitos. Y bueno, ¿cómo terminaron en la calle si supuestamente ustedes los tenían en su casa? Pues la verdad es que nosotras los dejamos en las cunas y nos fuimos a la piscina un rato. Ah, pues así fue, porque estos dos bebés ya saben gatear, gatearon desde una punta del hospital hasta otra punta. Estos dos redes fueron los más difíciles. ¡Uf! ¡No lo puedo creer, mis bebés se ven gatear! ¡Ay! Ay, muchas gracias enfermeras. No, no hay de qué. Adiós, y tengan mucho cuidado con esos dos bebés, eh, que son unos gateadores expertos. Ay, sí, muchas gracias, nosotras ya nos vamos a casa. Ay, qué susto que me dieron, niños. Y esta noche del susto tan tremendo que me dieron, hoy voy a dormir con ellos en mi cama. Por primero voy a casar a ellos. Ay, pero la verdad ya me estoy empezando a arrepentir un poquito porque allá arriba, Tacho, es que como yo soy gatear, estoy muy preocupada, pero ya se me ocurrió mi idea. Y en estas cunitas vas a ver dónde van a dormir los bebés esta noche. Después del susto tan tremendo que me dieron, hoy. Y aquí van a dormir y se ven tan inocentes. Ay, pues yo estoy exhausta. Ay, es una pidea. Apagar todas estas luces que hay, en serio, hay demasiadas luces en esta casa. Yo no sé por qué me dio por poner tanta luz en esta casa. Ay, listo. La lamparita a mí me encanta, se la voy a apagar. Ay, listo, y por fin me puedo acostar. No olviden suscribirse y denle like para ver la tercera parte. Que no les voy a decir nada sobre ellos. Ay, espero que les haya gustado mucho este video. Adiós. Ay, qué suena que tengo. Adiós. Adiós. Adiós.